Muy bien, fíjense. ¿Y ustedes cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a esta cocina de viernes que hoy se las trae con un pastel de pollo que vamos a hacer espectacular. Tal vez, como te lo vengo diciendo desde ayer, yo te digo pastel de pollo y vos te imaginás una tarta. Estaría muy bien, me encanta, pero no. Hoy hacemos un pastel de pollo distinto y que queda buenísimo. Es muy fácil, es muy rico y te lo presento a continuación. Me encantó esta versión de pastel de pollo. Debo decirlo, ya me adelanto, que llegó para quedarse. Si así, yo sé que vos ves, esto no dice mucho. Y eso me encanta porque se van a sorprender ahora cuando yo abra este pastel y vean cómo está armado y todo lo que tiene dentro. Así que yo les recomiendo que tomen nota. Hoy sale esta receta en todas las casas. Bueno, vamos a utilizar una suprema de pollo rosafe. Una cebolla, un morrón rojo y un morrón verde. Un poquito de sal y pimienta. Tengo además cinco papas cocidas. Unos diez crepes, este de canelón, los usamos siempre, ¿verdad? Dos tazas de salsa blanca. Además, tengo doscientos gramos de mozzarella rallada y un poquito de queso rallado. ¡A gusto! Bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, estamos pronto para cocinar. ¡Qué lindo viernes! Les va a encantar esta receta, yo los conozco a ustedes, ¿eh? Yo sé que les va a gustar y a mí me encantó. Me encantó cómo está armada la propuesta en sí y el sabor, el delicia total. Tiene muchas ventajas el hecho de preparar este pastel de esta manera. Una de esas ventajas, ¿con respecto a qué? dirán ustedes, ¿no? Bueno, con respecto, por ejemplo, a una lasaña, porque tiene como capas, es que vas a necesitar menos crepes, menos frilloas para hacerlo. Entonces, eso está bueno porque no requiere tanto trabajo, ¿eh? Vamos a arrancar a sol, ahora vas a entender exactamente de qué te hablo, por qué, ¿dónde van los crepes? ¿Dónde van en este pastel los crepes? Bueno, ahora te vamos. Vamos ya a arrancar con el pollo, que hoy es vedette, protagonista, estrella total de este pastel. Y si yo te hablo de pollo, vos ya sabés, automáticamente lo relacionás con Rosafe, ¿verdad? O debería ser así, por lo menos, ¿no? Es nuestro recomendado de la cocina, el pollo de Rosafe, en todos sus cortes, por supuesto que sí. Voy a usar Suprema hoy, que es como que mi corte favorito, te voy a decir, del pollo, pero vos tenés todos los cortes disponibles e incluso en distintas presentaciones. Lo que también tenés disponible son diferentes combos que ellos arman para que vos puedas pedir lo que más te sirva, lo que más te convenga según lo que te guste cocinar, ¿verdad? Por ejemplo, el combo 2, es el que te proponen en este momento, consiste en un pollo de 3 kilos, una Suprema y un kilo de muslo corto. Pueden hacer el pedido al teléfono que están viendo en este momento, es el WhatsApp 094604966, pero también al teléfono de línea 2-324-02-99. Recuerden esto que les digo que es muy importante, ¿eh? Los envíos acá en Montevideo y en Canelones, ya sea de lunes a sábado en el horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, es sin costo, pero además ahora tienen la enorme facilidad de poder pagar con tarjetas, con cualquier tarjeta. Así que, nada, está buenísimo, buenísimo. Yo descubrí, no, para mí fue un gran hallazgo. Cerca de mi casa, ahora hay un lugar que vende los pollos de Rosafe, así que es un golazo, ¿sí? Porque me queda muy cerquita, entonces hay veces que no podés esperar el envío, porque obviamente tenés que coordinarlo. Tengo ese pique ahí que está genial. Bueno, chiquilines, miren, lo que estoy haciendo con la Suprema es nada más y nada menos que cortar como churrasquitos finos para luego transformarlos en tiritas finas, ¿está? Les explico un poco cómo es el armado, o sea, en qué consiste este pastel, porque yo sé que ustedes no vieron mucho a través de la imagen que les mostré, porque está todo como ahí medio encubierto y tapadito, exacto. Porque yo me hago la misteriosa, me gusta llegar al final y ¡tarán! Sorpresa, porque la verdad que es una linda sorpresa. Pero en definitiva lo que vamos a hacer es un delicioso salteado con el pollo, así en tiritas, más los vegetales que también ya están en tiritas, porque hoy vino Alegría, y la Alegría nos cortó todo prolijito como le gusta a ella. Y estoy hablando de Vale, por supuesto, de Vale Orsi y Jorajuría, qué divina presencia. Ella acá llega, es como, yo sé que a él le va a molestar esto. No, no estoy hablando de Gonzalo, estoy hablando de la luz. Es como la luz potenciada de la cocina, sí. Yo a la, vos decías, Julián, sí que yo lo tengo en el freezer, ¿no? Sí. Sí, porque se mandó a mudar, yo entiendo. Pero bueno, está. Cuando vuelva veremos, veremos cómo reaccionamos. Reaccionamos. Yo tengo el perdón muy fácil, lo que pasa. Sí, yo sé. Eso no es una desventaja, ojo, ¿eh? Sí, eso no es una desventaja. Pero bueno, hay veces, hay veces que... Bueno, chiquilina, la cuestión no sé por qué me enfiaran, me enfiaran. Cortamos el pollo en tiritas y ya como estoy llegando al final voy prendiendo el fuego, porque lo vamos a cocinar, como te decía, por completo el pollo junto con los vegetales para utilizar de relleno, ¿no? De este pastel. Así que voy a usar el wok, que es muy rápido, muy rápido. Apenas un chorritito de aceite. Ahí está. Que se vaya calentando bien, así doramos el pollito, arrancamos con eso y después sumamos los vegetales, mientras lo termino de cortar. Ahí está. Rápidamente. A ver, lo de tiritas pueden ser cubitos también, no importa. Incluso les voy a decir algo, si llegan a tener por casualidad, por ejemplo, en mi caso no sería casualidad. Yo tengo siempre pollo cocido en la heladera, siempre, ¿eh? Bueno, ayer justo me preguntaban cuánto me duraba. A mí me... Claro, depende cuánto demores en consumirlo, ¿no? Pero, digo, consumiendo normalmente, normalmente me refiero a que no es que lo preparo un día y lo como a los cinco días, no. Voy comiendo todos los días, por lo menos un poco de pollo. Y digo por lo menos porque, por ejemplo, el otro día comí pollo en la merienda. ¿Me explico? No, no es un desorden. Discúlpenme, pero no, no es un desorden. Al contrario. Discúlpenme, digo, es una fuente absolutamente magra y de proteínas y totalmente válida para cualquier momento. Yo sé, ya se los he dicho a esto. Ustedes tienen que sacarse de la cabeza que lo único que pueden utilizar en el desayuno y en la merienda son tostadas con manteca y mermelada. No. Se puede... Está bien si quieren comer tostada, pero hay un montón de cosas. De hecho, vegetales también. Bien, es más, el pollo ese que les estoy diciendo que me comí en la merienda estaba con lechuga, con rúcula y un crepe como de zanahoria que hice. Y yo, y bueno, tenía ganas de comer eso. ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Ustedes no comen jamón, por ejemplo, en la merienda? Y bueno, ¿y no es una carne? Claro. Bueno, digo, piénsenlo así, van a ver que no está tan mal. Al contrario, está muy bien. Bueno, ahora no sé ni qué estaba diciendo, ¿eh? Ah, del pollo. Bueno, el pollo. Sepan, disculpa. El pollo. Gracias, Mario. Y volvió la televidente de Colón, por suerte que... El pollo, ustedes lo preparan. Yo siempre tengo cocido, les digo por eso mismo, ¿no? Hay veces que llego a mi casa y no tengo mucho tiempo de nada, pero tengo un poco de pollo cocido, algunos vegetales ya de repente hervidos o no, crudos, un poco de arroz, un poco de legumbre, lo que sea, agarro un poco de cada cosa y me armo tremendo plato y como delicioso y muy fácil. O sea, con elaboración prácticamente nula, porque solamente armar el plato, la elaboración ya la hiciste antes, la preparación de esos alimentos. Y eso es la clave para comer rico cuando tenés poco tiempo, rico y saludable y variado, ¿no? Voy a apartar un poco el wok del fuego porque, mirá, se me quedó... ¡Uh! Sí, es un indicador que tiene el wok. Claro, cuando está rojo, claro, cuando se queda rojo oscuro, así bordó, te avisa, como bordó, te avisa de que ya está. Kenchi, Kenchi. Mirá. Muy bien. Ahora, ya como esto, ya coloqué el pollo y esto le va a bajar la temperatura rápidamente, volvemos al fuego. La cuestión es que acá voy a simplemente dorar superficialmente el pollo, digo superficialmente porque ahora sumamos los vegetales y sí, dejamos cocinar por completo. Al ser tiritas tan finas, la verdad que no va a demorar nada en cocinarse. Ahí está. Vos, mientras tanto, mientras vas haciendo esto, lo otro que vas a ir haciendo es, por ejemplo, ir haciendo los crepes. O sea, esto que hacemos para canelones, para lasañas, para panqueque con dulce de leche, para todas esas cosas que te gustan, las haces los crepes o las fijoas. La receta de esto la tenemos hecha 272 veces, ¿no? Claro, o sea, la buscan. De hecho, si quieren, entran en mi Instagram y se fijan ahí, van a ver que, buscar una receta que tenga crepes, obvio, ¿no? Y ahí van a ver que está la receta escrita. O la receta que vos uses siempre para hacer los crepes. Yo no lo voy a hacer de vuelta ahora porque lo hemos hecho, como les digo, muchísimas, muchísimas veces. No tiene ningún misterio más que combinar en la licuadora un poco de huevos, un poco de harina y un poco de leche, básicamente. Bueno, la cuestión. ¿Hacen los crepes? No vamos a necesitar tantos, pero eso va a depender del molde que uses, ¿sí? De la fuente, la asadera o lo que sea que utilices para formar esto. Porque los crepes, ¿saben cómo van a ir? Van a ir envolviendo todo. Vamos a hacer como un gran paquetote de pollo con verduritas y cosas. ¿Está? Muy bien. Bueno, el pollito ya, voy a apresurarlo a esto, ¿eh? Sí, ya sabemos, ¿verdad? Que acá los tiempos no son los que nos gustarían en casa. No sé, eso sí. ¿Qué va a hacer? Vamos a arreglar los vegetales para que se vayan cocinando también, ¿eh? Ahí está. Otra cosa que vamos a necesitar, hecho, con anticipación, digamos, son las papas. Me encanta la participación de las papas en esta receta. ¿Por qué? Miren, cocine unas papas enteras, hervidas, con cáscara. Ahora están peladas, por supuesto. Y las vamos a utilizar dentro del pastel y van a formar como una de esas capas, ¿sí? Ahí. Valeria, ¿tenemos todo pronto para mañana? ¿Para el taller de hombugués? Mañana me voy con la Vale a hombugués. Nos vamos las dos, ¿eh? A hacer el taller divino en hombugués de la Valle. ¿A cuánto está hombugués de acá? Yo nunca fui, voy a conocer mañana, ¿eh? Ah, les voy a mostrar, sí. ¿A cuánto está, Valé? Doscientos y pico, me dice. Ahí se me está bien. ¿Lo qué? Sí, claro que vamos a llevar libros. Me preguntan si vamos a llevar libros. Sí, vamos a llevar, para vender, Valeria. Ah. Claro, Vale, no, no, tenemos que vender. Sí, 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 vamos a llevar libros para vender. Vamos a llevar todas las cacharpas para cocinar. Nos vamos a pasar el día, como quien dice a hombugués. ¿Qué es lo más cerca que está de hombugués? ¿Es Colonia del Sacramento o no? Es como una Y, me dice. ¿Hombugués está en el medio de qué? Colonia, Carmelo y Cardona. Ah, es venderse como el punto de la I, decís. Perfecto. O sea que nos podemos ir de paseo después a cualquier lado. Está, nos queda todo aquí. Todo aquí, está una hora de todo eso. Perfecto. Nos tendríamos que ir el fin de semana, Valeria, entonces. No le va a pasar el día. Claro, si no, va a estar con mucho trabajo. Ella dice que no puede. Bueno, vamos a dejar esto que se siga cocinando y vamos preparando las papas. Sí, vamos con las papitas. O sea, ya están prontas, están hervidas. Por supuesto, lo que vamos a hacer es cortarlas en láminas bien finitas para que... Láminas o bastones podrían ser, ¿eh? Ojo. Sí. Podrían ser de ambas maneras. Las voy a cortar láminas, yo, bien finas. Ahí está. Como ya les dije, están hervidas. Las hiervo enteras. Vieron que son muy parecidas de tamaño, ¿no? Eso está bueno porque se van a cocinar más parejo. Las hierven con cáscara para que no absorba tanta agua y la papa queda más rica. Y ahí cortamos. Fetas finitas. Cinco papas les puse para que tengan una idea, porque en realidad depende del tamaño de las papas, ¿no? Y sí. Vamos a cortar así las rodajitas de papa, que las van a cocinar hasta que están tiernas, pero no como para hacer puré, ¿eh? No. Las tienen que sacar antes, para que no se rompan tanto. Si se rompen un poco no pasa nada, pero lo que pasa es que cuando la papa está muy cocida, para pelarlas es dificilísimo después. Terminan sacándole la mitad de la papa con la cáscara. Ojo, la cáscara la podrían dejar también. Si está bien, 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 bien lavada, la papa, que la tienen que lavar antes de cocinarla en este caso, ¿eh? Más gusto. Ah, pero por la cáscara, si vos sos por la tierra de la cáscara. No, por la cáscara. Está. ¿Ustedes se dan cuenta que yo repito todo lo que ustedes dicen y hay veces que dicen cada barbaridad? Se dan cuenta, ¿no? Si les tendré confianza. Ciega. ¿Tenemos un saludo? ¿Un saludo? ¿Para quién? Cestilia. ¿Se llama Cestilia? ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Y tiene un segundo nombre? No. ¿Y cómo le dicen? Cestilia. ¡Miren, nunca había escuchado! ¡Cestilia! La operada es la esposa de nuestro camarógrafo acá de la cámara. Número 3, le mandamos un beso enorme, que está operada y está bien. Ah, le mandamos un beso grandote, que se recupere más pronto todavía. Mirá vos, nunca había escuchado ese nombre, ¿eh? Igual que su abuela, me dice. Ah, bisabuela. ¿Mi bisabuela? Sí, tiene pinta de italiano. ¿Mi bisabuela? Y ahí encontró a alguien, dice que está buscando gente en el mundo que se llame igual que ella. ¿Encontró a alguien? En Italia existe. Para mi bisabuela, por suerte no siguieron esa tradición conmigo. ¿Sabes cómo se llamaba mi bisabuela? Escolástica. María Escolástica. Sí. ¡Ay, pobre, mi vida! ¡Ay, pobre! Yo nunca conocí otra escolástica, ¿eh? Sí, se llamaba así. Pero le decían mamima. Claro. Sí, no sé la procedencia de ese nombre, ¿eh? Bueno, era un nombre tan antiguo, capaz que de su generación, evidentemente, habrá alguna otra escolástica. María Escolástica. La mamima, ¿eh? Sí, que vendría a ser la madre de mi abuela materna. Sí. Divina. Bueno. Por suerte no seguimos con la tradición del nombre y la... Porque aparte yo soy la viñeta mayor. O sea, que recontra, era la candidata para heredar el nombre si seguían con la... Si seguían con la tradición. Escolástica. Escolástica. Igual, te voy a decir algo, en Catalina, ahora está de moda, ya hace unos años, pero... De mi generación yo no conozco a ninguna, o sea, de mi generación, digo, más cercana, obviamente, ¿no? Claro, pero en Florida, Mariana, te digo, yo no tenía ninguna compañera Catalina, no tenía ninguna amiga Catalina, no había ninguna Catalina en el pueblo de mi edad. Entonces, era como medio raro y también era un nombre antiguo en ese momento, ahora está más de moda, pero... No, no, no te voy a decir que lo sufrí, porque tampoco me importó mucho, pero... Bueno, chicos, ¿vieron que los nombres se van como reciclando? Más allá de los nombres raros que después quedan ahí, se van como... Hay épocas de moda de un nombre u otro. Bueno, esto está quedando divino, divino, divino. Vos acá, a fuego fuerte, le das candela, candela y candela hasta que todo esté cocido, por supuesto, pero además, si le podés dar un doradito, mejor, mucho, mucho mejor. Y es más, es lo que vamos a hacer, vamos a intentar, hasta que el tiempo nos lo permita, dejarlo acá para que tome dorado. ¿Por qué? Porque el pollo ya está cocido, lo veo claramente, y los vegetales, si bien están un poquito rígidos, también están cocidos. Entonces, vamos a dejarlo acá, hasta que esto tome un poquito más de color. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a buscar la fuente, vamos a ir armando este paquetote que yo te decía hoy. Está buenísimo, mirá, mirá lo que rinde esta receta, ¿eh? Gran fuente gran, vas a agarrar y la vas a aceitar un poquito nada más, pero esto es para que los crepes no se peguen, nada más. Así, es un plato familiar, totalmente familiar. Ay, ojo, ¿eh? Ahora que decís eso familiar, récate que se podría hacer a nivel individual, o sea, en un ramequín de repente, y lo haces así. Sí, cómo no se me ocurre eso antes, ¿no? Qué lástima que no se me ocurre antes. Yo soy de la fuente, ¿viste? De la fuente a la mesa, ¿no? Sí, pero en realidad, les tiro el dato para los restaurantes, si quieren incluirlo, pueden hacerlo con un ramequín o algo individual, va a quedar muy bien. Bueno, los crepes que me los dejó hecho el sátrapa antes de irse de vacaciones y algo bueno, tenía que... Se fue de vacaciones, sí, no, no estaba contento de hacer esto, ya sé, pero bueno. Y miren lo que van a hacer, vamos a empezar a forrar, te diría nunca más literal, el molde, ¿sí? Pero vamos a dejar parte del crepe hacia afuera, tiene que quedar así colgando para afuera, ¿me explicó? Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, importante que cubran toda la superficie, sobre todo del piso, ¿sí? Aunque se superpongan un poquito, no pasa nada. No demasiado, pero un poco está bien que se superpongan, así. Digo, no demasiado para que no quede demasiado masocotudo, pero en realidad no sería un error. Cuando hagas los crepes, ya sabés que ese mismo día tenés que hacerle más porque van a querer panqueque con dulce de leche. Así que, yo no sé, los hizo González, dije, él cuando tiene que trabajar es muy austero. Él es muy austero. Cuando tiene, estoy rezando, es más, por adentro estoy haciendo un rezo interno para que me alcance. Porque no los conté previamente. Ven, miren esto. Ven que acá tengo que cubrir acá estos costados que evidentemente están sin panqueque. Y el centro, o sea que es como un pequeño puzzle que vas armando, ¿sí? Así, divino. Así. Ahí está, vamos con el otro. No, no, atención que tenemos grandes esperanzas de que esto esté, nos dé perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, los podría haber contado antes, sí, ya sé, pero no los conté. ¿Qué hacer? Ya está, no, chiquita, estamos del otro lado. Miren, con esto cubro el fondo y estamos. Muy bien, muy bien, González. No, párenos, acá me estaría dando para dos panqueques con dulce de leche porque uno seguramente lo necesitemos para la tapa. Bueno, esto así va a recibir el pollito con los vegetales, que le vamos a agregar ahora. Una pizquita de sal y otra pizquita de pimienta. Esto así, así como está, ya sé que estás pensando, esto me lo como, sí, sí, tal cual, claro que sí. Y estas son esas cosas, estas son esas como pre-preparaciones que vos podés tener hechas de antemano guardadas en la heladera. ¿Por qué? Vos haces esto para este relleno, ¿no? En vez de hacer una suprema, haces dos supremas. Y en vez de hacer un morrón, haces dos y así sucesivamente. Y lo cocinás y utilizás la mitad para el relleno de este pastel y el otro lo guardás en un tupper en la heladera y dentro de dos días haces un arroz y lo servís con esto. Y ya tenés otra comida totalmente distinta, que por más que la base, la esencia sea la misma, es otra comida. Esto es lo mismo con un poco de pasta o esto mismo con simplemente un buen colchón de vegetales de hoja verde, crudo, también te queda buenísimo. Entonces, así es lo que te digo que tenés que ir adelantando trabajo. No para comer cuatro días seguido lo mismo, sino para tener adelantado el trabajo y poder tener stock de las cosas que preparaste, de las cosas ricas que preparaste otro día. Bueno, ahora sí, ¿eh? Esto está pronto. Así que, mirá, me voy con esto así caliente como está, no importa nada porque acá no va a pasar nada, no tenemos una masa cruda. Y lo vas a colocar en el molde, ¿está? Vamos a esparcirlo así un poquito. Así, lo esparcimos un poquito y ahora atendete esto, ¿eh? Muy bien. Vamos con las papas, sí señores. Las papas que las vamos a distribuir, ya están cocidas, si se rompen no importan. Acá no te importa nada, tendés que, no te, no te sale, no sale mal esto. No hay manera de errarle acá, ¿eh? Mariana, esto lo tenés que asar. Así. Bueno, pinta bien el fin de, ¿eh? ¿No? Dan buen pronóstico. ¿Sí? ¿Van a ser asaditos o no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, mirá, Vale está organizando asaditos en Colonia ya, mirá, ¿eh? Con los amigos de Colonia, vale, bien. Bueno, Valeria invita al asado. Atención todos los amigos de Colonia de Valeria, Orsi, Coraguría, que les cae con el asado, ¿eh? Pará, te voy a pasar un pique, ¿vale? Andá al palacio, al palacio, apagó el celular, mirá, de repente. Andá al palacio de la carne y te llevas todo de acá, ya. Claro. Hay tres palacios, ¿eh? Tres. Tres palacios de la carne. A vos te va a quedar más cerca el que está acá en la aguada. Ya pasás de acá, te vas para ahí. Pero hay otro en el cerro y hay otro en Pósitos, ¿eh? Anoten ese número porque cualquiera de los tres se comunican a través del mismo número. Y es 098 077 897. Bueno, estoy cubriendo todo, ¿eh? ¿Vieron? Me va a dar justita la cantidad de papa. Pero tampoco sin exagerar porque tengo que sí o sí dejar lugar a esto para tapar y cubrir con la salsita blanca que va ahora, al final. Mirá. Vos decís, está, esto qué buena pinta que tiene, qué buena pinta que tiene, vos. Pará porque esto se pone mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Mirá. Vamos ahora con la muzarella rallada. Y acá le ponés a tu gusto que justo... No, son 200 gramos, no es tanto, ¿eh? Está bien. Está bien, es 40. Listo. Muzzarella pronta. Y acá viene el empaquetado. Y acá te vas a fijar esto. Vas a doblar primero los crepes que están más superficiales, así no se rompen, ¿eh? Acá hay un claro ejemplo de eso. Este no va a ser el primero, este va a ser el último, ¿eh? Que es el primero que colocamos. Justo coincide. Entonces vas cerrando hacia adentro el paquetito. Paquetito. Así. Y así. Y evidentemente, ves que acá queda un hueco, digamos. Es como una sábana, es como que tendés la cama, mirá. Hacés así y lo pones... Ahí, lo sujetas. Este hueco lo vamos a tapar, por supuesto, con el último panquete. ¿Está? ¿Qué me decís? Y ahora vamos con la salsa blanca. Esta la hizo Vale Orsi y Corajuría hoy, temprano. Ella no hace la salsa blanca que hago yo de almidón de maíz y leche. Ella hace la posta, la verdadera. Claro, y así le queda, ¿ves? Mirá. Ahí. La salsa blanca verdadera, la bella Mel hace ella. La que aprendió en la escuelita del hogar, que justo mañana vamos a hacer taller. Ahí. No, no es en la escuelita, es en el Club de Leones. No vayan a la escuelita porque no nos van a encontrar. Bueno, miren, chiquilines, esto, qué cremosidad, por Dios. Van a esparcir sin exagerar. Ven, por eso les decía que era muy importante que no sobresalga el paquete, ¿está? De la fuente. Así. Si la salsa blanca les queda... Esta ya está apenas, apenas tibia, pero si les queda más liviana, está bien también, ¿eh? Porque ahí la salsean todo y listo. O sea, dejan que se acomode solo. Si quieren ponerle salsa de tomate en lugar de salsa blanca, también quedaría muy bien. Si quieren ponerle las dos cosas, también quedaría muy bien. Bueno, chiquilines, esto, así como lo ven, le damos el toque final que obviamente no puede faltar. Acá somos un poco más discretos. Acá vamos a usar un puñadito un poco más pequeño. Con quesito parmesano, así. No, cuando la muzarela de adentro se derrite todo, escuchamos. Bueno, y así se va a ir al horno, ¿a qué? Ya está todo cocido, acá no tenés nada crudo. Lo que tenés que hacer es calentar en conjunto todo para poder servirlo correctamente. Y que este quesito que agregaste sobre la bechamel, sobre la salsa blanca, se gratine. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ya mismo. Me llevo todos los trapos. Ahí está caliente. Bueno, y atención. Atención que ya tenemos gran fuente, gran. Mirá esto. Bueno, yo les propongo, a ver, copiamos la receta y después compartimos. Sí, esto tenemos que mostrarlo por dentro, por favor, te lo pido, ¿eh? Copiemos, copiemos que es muy rápida, muy corta esta receta y fácil de anotar. Van a necesitar uno suprema de pollo rosafe, una cebolla, un morrón rojo y uno verde, sal, pimienta, cinco papas cocidas, diez crepes, dos tazas de salsa blanca, doscientos gramos de musarela rallada y queso rallado a gusto. Ay, chiquilines, si esto sale bien, es un éxito, ¿eh? Y si sale mal, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede ser que se desame un poco? Ay, por favor, mirá. Tiqui, tiqui, vamos, vamos que mostramos y nos vamos corriendo, ¿eh? Mostramos, nos vamos corriendo que ya llegan todas las noticias. ¿Están prontos? Miren esto, miren esto. Qué rico, qué rico que se ve esto, por ahí la papa. Pará, mirá la papa acá, mirá, mirá, mirá la papa. Mirá, la papa doradita con todo el pollo, las verduritas, acá lo ven. No, una delicia, ¿eh? Bueno, nos vamos, nos vamos corriendo, pero volveremos. El lunes volvemos acá con un... Estoy nostálgica, ¿sabes lo que hacemos el lunes? Zapallitos rellenos. Como me gustan, por favor. Bueno, no se los pierdan, ¿eh? Que pasen divino el fin de que disfruten mucho. Nos vemos en Hombú de la Valle mañana, ¿eh? Beso a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Chao. Chao.